A esta hora también se desarrolla importante información sobre el Congreso Mundial de Poesía. Establecemos contacto con nuestra compañera Marisa Beldum. Así es, cuando son las 11 y 5 minutos de la mañana establecemos este contacto totalmente en vivo desde el Salón Simón Bolívar, ubicado en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y de inmediato escuchamos la intervención del Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en este primer Congreso del Movimiento Poético Mundial. Y se sumergiera en una guerra civil. Ese pueblo que está allá afuera, que es un pueblo poeta, merece todos los poemas, todos los versos, todos los aplausos. El pueblo venezolano. Y ese pueblo derrotó al fascismo en las calles. Y luego sufrió las agresiones de los mismos promotores de la violencia, transformando sus tácticas en una búsqueda de asfixia económica para la familia venezolana. Se impusieron unas criminales medidas coercitivas unilaterales. Un eufemismo para designar el vulgar bloqueo económico a un país petrolero al que paradójicamente se le impide comercializar su producto fundamental de exportación. Eso ha generado unas heridas sociales terribles. Pero no han extinguido la poesía. La capacidad de soñar de nuestro pueblo. Que les da la bienvenida a todas y a todos ustedes. Podrán ustedes, poetas del mundo, compartir con ese pueblo. Acompañarlo en sus dolores y en sus risas. En sus sueños y realizaciones. En sus ambiciones e inconformidades. Escuchar de viva voz el testimonio de lo vivido y de las luchas en curso. Sean bienvenidos a nuestras realidades. No a la inteligencia artificial, al mundo virtual. Al relato de un país inerte e inexistente. Que también en el campo de la cultura pretende establecerse. Bienvenidos a un país vivo. Con sus dinámicas culturales golpeadas ciertamente, pero vivas. Con la moral y la dignidad intacta. Un pueblo que mira al frente. Sin pena a ningún otro pueblo del mundo. Que tiene muchas dificultades. Y las enfrenta con la misma claridad con la que enfrentó y derrotó el fascismo. No en tiempos pretéritos. Hace nada. En el más hermoso poema escrito por Bolívar. Mi delirio sobre el chimborazo. Él pone en los labios de Dios una palabra, una expresión, una figura. Que dice, esos instantes que los hombres llaman siglos. Bueno, aquí hace instantes. Que no llegan ni a un lustro. En estas mismas calles estaba echada a andar una estrategia de violencia. Y ahora lamentablemente se erige como amenaza también para nuestro futuro inmediato. El fascismo no cesa. Pero no hay mejor vacuna ni antídoto para el fascismo que la poesía. Así que bienvenidos y bienvenidas a contrarrestar con poesía esos escenarios que espantaremos para siempre de las perspectivas del pueblo venezolano. Muchas gracias. Bien, allí escuchamos declaración del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en este debate que se desarrolla precisamente por el primer congreso del movimiento poético mundial. Ya le escuchamos la intervención que se realiza a esta hora, cómo se desarrolla este congreso. Además, cómo los diferentes poetas de diversas naciones del mundo participan para el intercambio literario, el intercambio de ideas, saberes. Ese movimiento poético que se ha reunido en Venezuela, que se ha concentrado en nuestro país, escuchamos de inmediato la intervención que realiza a esta hora Ana Oviedo Palomares del Movimiento de Poesía Mundial. Escuchamos de inmediato. Buenos días a todos y a todos los poetas, queridos. Ya me han dado tantas bienvenidas. Yo reitero lo mismo. Yo reitero la bienvenida. Bueno, fíjense, nosotros estuvimos en Medellín ya discutiendo el plan estratégico del movimiento poético mundial para los próximos años. Todos ustedes tuvieron ese plan estratégico primero en sus correos, en sus teléfonos. Es decir, que cuando llegaron a Medellín ya lo conocían. En Medellín se hicieron una cantidad de observaciones, de aportes. De manera que el día de hoy nosotros quisiéramos, para avanzar todo lo posible, que no haya reiteraciones, que no repitamos lo que ya dijimos en Medellín. Que si algún poeta expresa alguna idea y tenemos la misma idea, no insistamos en volvecir la nuestra otra vez. Lo mismo. Y tratemos de que el día de hoy sea muy productivo y realmente nos permita aprobar ese plan, por lo menos en sus seis líneas estratégicas. Luego, deberá haber una comisión que se encargue de aterrizar esas líneas. También se dijo en Medellín que deberíamos, luego cada país, cada país debería aterrizar lo aprobado en acciones estratégicas. En cumplir aquello en lo que se comprometa cada país. Probablemente no todos los países van a poder realizar o trabajar en todas las líneas. Cada país tiene diferencias, cada país tiene más apoyos o menos apoyos. Cada país considerará, por razones incluso culturales, no desarrollar una línea y otra así. Es decir, eso ya es una cosa posterior. Pero entonces el día de hoy lo que pedimos, rogamos, es hacer los aportes indispensables que no se hayan hecho, que ustedes consideren que es importante hacer. Y tratar entonces por consenso de aprobar que efectivamente las seis líneas estratégicas que están en el documento son las que nosotros queremos trabajar. Eso es lo que vamos a pedir. Y entonces, a partir de este momento, vamos nuevamente a otorgarles derechos de palabra al respecto. O no sé si ustedes necesitan que esas líneas sean leídas nuevamente. ¿Quieren que le damos una a una a las líneas? Bien, allí escuchamos la intervención que realiza a esta hora la coordinadora del Movimiento Poético Mundial de Venezuela, Ana María Oviedo Palomares. En este debate que se realiza a propósito del primer congreso del Movimiento Poético Mundial, donde abordan diversos tópicos de la vida nacional e internacional en este encuentro, precisamente para el desarrollo de esta obra, es como la policía liberadora por las causas justas. Es la información que se produce a esta hora y con ella retornamos al contacto.